Hoy nos ha seguido en trabajar por el corazón de Jesús. Feliz y fama y poder que me su hijo de Guillo nos ha confiado en su corazón a la vida de Dios y a la vida de nuestros presidentes que Guillo ha activado en su pretensión con la felicidad del corazón de Jesús. Ese corazón que es el palantial y la verdad que está en adelante y que podáis abrir a mucho gusto para derramar a nosotros que somos de amor, de Dios, de fe y de misericordia, salvación que sirve para ser con su cuidado de amores y de queridos. Hay eso y hay la petición.